Cada terminar es el comienzo de algo más Es lo que hoy me mantiene vivo En mi corazón guardo cada abrazo y el dolor Que provoca el recuerdo mismo Nos queda presente la más frágil realidad De quedar vacío y esperando Volverte a encontrar Nunca nadie nos podrá separar Somos los dos, uno por siempre Amor incondicional Cada paso que doy se descoce un poco mi interior En cada lugar tranquilo resucitó La mutilación de la idea propia es un error Hay que respetar y amar lo escrito Nos queda presente la más frágil realidad De quedar vacío y esperando Volverte a encontrar Nunca nadie nos podrá separar Somos los dos, uno por siempre Amor incondicional Nunca nadie nos podrá separar Somos los dos, uno por siempre Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional